Fallo informático causa demoras en cientos de vuelos en Estados Unidos. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es miércoles 11 de enero, noticiero en 90 segundos. Un fallo informático en la Administración Federal de Aviación causó demoras este miércoles en cerca de 1.200 vuelos en varios puntos en todo Estados Unidos. La FAA explicó en un tuit que estaba trabajando para restaurar lo que se conoce como sistema de notificación a misiones aéreas. Listos para la batalla, los republicanos lanzaron este martes una cruzada en el Congreso contra el gobierno del presidente Joe Biden, creando una comisión para investigar a las agencias que los investigaron a ellos, incluido el FBI. Según la resolución adoptada, este panel investigará cómo el Poder Ejecutivo recababa información sobre ciudadanos estadounidenses, incluso en investigaciones criminales en curso. Una niña de una provincia del centro andino de Ecuador se convirtió este martes en el primer caso de influenza aviar en humanos en ese país, situación que se produce cerca de tres meses después del primer brote y contagio en criaderos avícolas en el Ecuador. Brightline, el servicio ferroviario de pasajeros de alta velocidad en Florida, presentó imágenes que muestran su futura estación en el Aeropuerto Internacional de Orlando que entrará en funciones este año. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com.